Al menos unos 2.000 maestros de la sección 22 del Magisterio Oaxaqueño mantuvieron cercados a policías estatales en las inmediaciones del aeropuerto Benito Juárez. En el lugar, por lo menos 300 policías estatales estuvieron a la expectativa ante un posible desalojo. Hay un mandato federal de que el gobierno estatal también hay una gran cerrazón, pero porque desde arriba vienen las órdenes y nosotros tenemos que dar a conocer nuestra jornada de lucha también en un escenario federal. Hoy simplemente son los bloqueos en las entradas principales para no permitir que se estén realizando actividades aquí dentro de este instituto. Los integrantes del Magisterio fueron cerrando el cerco poco a poco, lanzando consignas y algunos de ellos portando piedras, palos y tubos. Pese a la advertencia de darles 40 minutos para desalojar o hacerlo con la fuerza pública, los mentores no dieron paso atrás ni tregua. Permanecieron en el lugar con la seguridad que les daba superar a los elementos policíacos por lo menos 3 a 1. Precisamente como les decía, porque esta jornada de lucha hemos entendido que el gobierno federal es el que mantiene la cerrazón y entonces tenemos que también dar a conocer nuestra lucha en un escenario federal como es el asunto del aeropuerto. No, al contrario, como sección 22 nos sentimos más fortalecidos y cada vez más evidencia el gobierno quién tiene la razón. Los profesores arribaron al aeropuerto divididos en tres frentes, uno que partió de la gasolinera de Santa Cruz, Jojojotlán, otro del Bosque, El Tequio y el último de San Agustín de las Juntas. En algunos momentos parecía que la manifestación se saldría de control, sin embargo no pasó a mayores. En un momento los maestros rodearon e intentaron despojar de su cámara a trabajadores de Televisa, pero posteriormente los dejaron ir. Asimismo, se retuvo por unos minutos a un policía que después fue liberado. Alrededor de las seis de la tarde, los manifestantes marcharon con rumbo al Zócalo, en donde mantienen su plantón para finiquitar sus acciones del día. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.